Sara se ríe, se burla, sin embargo Abraham lo cree con todo su corazón y luego de esa promesa encontramos que llegó el hijo que tanto habían esperado, gloria al Señor Pero si ahora vamos al capítulo 22 del libro de Génesis, encontramos a ese niño ya un poco más grande, gloria al Señor Y nos dice en el verso 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y el respondió eme aquí Dios una vez más aparece Abraham, una vez más el Señor dialoga con Abraham pero esta vez es para hacerle otro pedido y un pedido bastante difícil Porque le dice dame tu hijo, el único que tienes y le daba una palabra ahí que me llama la atención cuando le dice al que amas, gloria al Señor A su nombre sea la gloria, Dios le pide a Abraham que le dé lo que él más ama y me llamaba la atención porque haciendo un pequeño paréntesis Dios trata así con nosotros los jóvenes, oíamos un precioso mensaje la mañana de ayer, gloria al Señor Y oíamos como el Señor nos hablaba de lo que era necesario en nosotros morir, ser enterrados, gloria al Señor Pero también Dios nos pide cosas que amamos porque como cualquier joven tenemos proyectos, visiones para el futuro Que es lo que queremos llegar a hacer, que es lo que queremos llegar a alcanzar, que cuáles son nuestras metas, objetivos Y muchas veces dentro de todo ese plan aparece la presencia de Dios y nos dice momento necesito que me dé tal cosa Gloria al nombre del Señor y nos duele y es difícil despojarnos de eso Sin embargo Abraham cuando oyó el pedido la Biblia dice que el Señor le llama y le dice que le dé su hijo En el verso 2 tu único Isaac a quien amas vete a tierra de Moria y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré Pero el verso 3 se apega mucho a lo que hemos venido escuchando todos estos días Y Abraham se levantó pero le adiciona muy de mañana esto nos habla que Abraham estaba dispuesto a darle a Dios Lo que le había pedido y no esperó que pasara la mañana ni esperó los dos o tres días Sino que se dispuso y en el momento en que Dios lo pide el se levantó Gloria al Señor Y se fue a donde Dios le había llamado Gloria sea su nombre para siempre Verso 7 del capítulo 22 Entonces habló Isaac y aquí aparece ya Isaac Como el sucesor de Abraham Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo padre mío Y él respondió heme aquí mi hijo Y él dijo he aquí el fuego y la leña Mas donde está el cordero para el holocausto Y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío Y iban juntos Ahora dejamos Abraham y pasamos a Isaac Y este evento es especial porque es un momento cumbre Tanto en la vida de Abraham como en la vida de Isaac Porque siendo un niño Él comprende que van a ofrecer un sacrificio Y se da cuenta que llevan todos los implementos Menos lo más importante el cordero Y entonces pregunta bueno lo llevamos todo Llevamos todo lo que se necesita La leña, las piedras, etcétera Pero nos falta el cordero ¿Dónde está lo que vamos a ofrecer padre? Pero Abraham sabía que el cordero Iba hablándole en ese momento Gloria al nombre del Señor Pero lo que más me llena mi corazón Es que en ningún momento vemos que Isaac Se frena En ningún momento vemos que Isaac Trata de huir O pone objeción a lo que su padre va a hacer Alguno dirá bueno Él era pequeño Él no podía decir nada Sin embargo él si podía huir Él si hubiera podido decir bueno ¿Y por qué voy a hacer yo? Pero Isaac no refuta palabra Sino que en silencio Deja que su padre comience a amarrarlo Al altar que ya había preparado Y Abraham saca el cuchillo Donde va a degollar a su propio hijo Porque Dios se lo había pedido Y cuando él está a punto de cometer el sacrificio La voz de Dios aparece desde el cielo Y le dice Abraham Abraham detente Gloria al nombre del Señor A su nombre sea la gloria Bendito sea su nombre Entonces vemos Que Isaac tiene Ese encuentro poderoso Pero no nos podemos quedar ahí Debemos de ir al capítulo 32 ahora Y verso 22 Gloria al Señor Donde encontramos Al hijo de Isaac A su nombre gloria Jacob El embustero El engañador El pillo El farsante Gloria al Señor Y todo lo demás Que usted quiera añadirle Pero En esta oportunidad Lo vemos que Él llega a un momento De su vida Que él dice No yo no puedo seguir igual Porque él estaba huyendo De su hermano Él era un errante Por las tierras Porque su hermano había dicho Te mato Porque me has quitado La bendición Pero no podemos Dejar de decir Que Esaú fue el que cambió Esa bendición No fue Jacob El que se la quitó Esaú dijo Yo la cambio Gloria al Señor Y Dios vio eso Entonces Cuando esto sucede Esaú le dice a su hermano El día que mi padre muera Yo salgo detrás de ti Y en donde te encuentre Te mato Gloria al Señor Y Jacob comienza a huir Su vida errante Gloria al nombre del Señor Por allá Deambulando Por muchos lugares Pero llegó un momento Que ya Se cansó de esa vida Y dijo No Yo no puedo seguir igual Yo no puedo continuar De la misma manera Huyendo Yo no puedo vivir En esta zozobra Yo no puedo vivir Sometido Al antojo de mi hermano Tal vez él llegaba A un lugar Comenzaba a armar Sus tiendas Y de repente Le decía a alguien Ahí viene Esaú Y tenían que volver A guardar todo Y huya Gloria al Señor Pero Jacob dice No Yo no voy a seguir Igual Tengo que Hacer algo Y en el verso 22 Del capítulo 32 De Génesis Aparece Entonces Este hombre Y dice la escritura Y se levantó Aquella noche Y tomó Sus dos mujeres Sus dos siervas Sus once hijos Y pasó El vado de Jacob Los tomó pues E hizo pasar El arroyo a ellos Y a todo lo que tenía Y luego nos dice En el verso 24 Así se quedó Jacob Solo Y luchó con él Un varón Hasta que rayaba El alba Jacob dice No Esta noche Tiene que pasar algo Esta noche Tiene que suceder Algo Gloria al Señor O me muero Peleando con ese ser Angelical O me muero En la espada De mi hermano De todo modo Me voy a morir Pero hoy no puede pasar Sin que pase algo Hoy no puede pasar Sin que no suceda Algo en mi vida Hoy no puede pasar Sin que no suceda Algo Trascendental En mi corazón Gloria al Señor Pero me agrada Que se queda solo Aleluya Y mientras meditaba En esta palabra Venía a mi mente El lema Que es Levántate Gloria al Señor No es levántense Si no es Levántate En singular No le está hablando A una multitud Le está hablando A usted Me está hablando A mí Porque muchas veces Estar entre el montón Es fácil Y decir Amén Es fácil Pero La palabra Hoy no llega A la multitud Llega a su corazón A su vida Así que no hay excusa De que estoy solo Nadie me quiere Nadie me apoya A este hombre Tampoco Nadie lo apoyó Él estaba Solo Y empezó a pelear Y agarró al ángel Y el ángel decía Suéltame Que me voy No te dejo Si no Me mendices Aleluya Y es que le quiero Decir algo Levantarse Es sinónimo De No te dejo